La mácula que yo a pila de gente porque monté la verdad y mucha gente se quillaron, pero yo no ando en eso, quille, se quille, se quille, a mí no me importa a nadie, a mí me importa es que yo estoy montando la verdad y el que sigue la vaina sabe que yo estoy quemando de verdad, estoy quemando fuego porque estoy diciendo la verdad, después de la cuarentena. Voy a dar pal de luz. Lo que quieren que uno invierte, yo no estoy invirtiendo, yo lo que estoy es en que la vaina fluye orgánico, ahí es que uno lleva la constancia realmente de qué es lo que uno está haciendo y si la vaina le está llegando a ustedes, ¿me entendiste? Yo no estoy en hablarle mentiras ni darle cotorra, es el maldito fucking flow, vamos allá. Estamos en macular a mi meito, le guada, le guada, esta canción me tiene fundido a mí. Mira qué maldita grasa, oigan este flow, esta sale la semana que viene, pero es un juguero. Ustedes saben que yo no fallo y al final no le voy a ninchir, mucha gente quiere que yo le baje, pero lamentablemente me puse y cuando yo me pongo yo soy un bobo porque yo soy ofenditivo. Mi voz y la calcajada que yo, que yo causo en sentido cuando yo hablo, yo ofendo gente, nada más por reírme, porque porque yo hago calcajada y lo transmito, transmito lo que el mayor clásico no es de mentiras, sino de real. Lo que yo te digo a ti es lo que es y eso quilla. Cuando una gente le dicen la verdad son pocos lo que le gusta que le digan la verdad en la cara, entonces yo le monto la vaina. Oye esto, yo estoy subiendo para la guerra, para la guerra, oigan esto. Es un tema para las mujeres que tienen su chapón, las mujeres que menean, las mujeres son que andan pegando los discos. Al final me voy a dedicar a cantarle par de discos a las mujeres porque estoy haciéndole mucho coro a los tigres. Yo no tengo para, le hice coro a los tigres. En Valle C de ahí le hice coro a los tigres. En el tema con Bulín, que fue no me llegan, le hice coro a los tigres. Ahora tengo que hacerle par de coro a las mujeres porque las mujeres también son las que ponen, las mujeres son las que se afogan a los tigres. Y le dicen, oye lo que hay, yo me voy, si tú no pones el lico de fulano, entonces uno tiene que tener la vaina. Pin, plan, pin, plan. Yo tengo público de tigres, tengo público de mami chula. Y ahora vengo para la mami chula también, que le voy a dar par de dembow durísimo. Le voy a dar raya a ella, para que ella se sienta, tú sabes, identificada con la mácula. Me gusta un paquetón. Ayer yo anuncié el remix, anuncié el remix que me tiró un líder de PR. Anuncié un remix que me tiró un líder de PR. De la mácula, pero todavía está muy pronto. Voy a agarrar, voy a coger la voz, se la voy a parquear por ahí y le voy a dar, pero entonces le debo dos remis. Que ahí está el valle ese día ahí y la mácula. Pero como la cuarentena, a mí me está fluyendo demasiado rápido porque estoy tirando muchos temas. Nadie está trabajando más que yo. Ustedes dicen que los pueden poner a calcular. El compañero está trabajando, los tigres están trabajando. Pero ahora me invito, estoy llevando una consistencia de trabajo que ustedes le están llegando. Que no es cotorra cuando yo les digo que tenemos ocho temas metidos en la calle. Si en la calle hay quince o veinte temas, tienen que ponerme ocho. Y no diga que yo te lo estoy diciendo. Es que yo estoy hablando, yo estoy hablando lo real. Lo real es lo real. Yo no tengo que hablarte mentiras ni darte cotorra porque tú andas en la calle bebiendo romo y fumando juca. Y tú le llegas cuáles son los digo que te ponen cuando tú estés en los sitios. A ti te ponen un yo no tengo para, un valle ese día ahí. A ti te ponen con enchuquiteado. A ti te ponen mi tranza, te ponen a ti la coné, te ponen la gente está loca. Ahora tiramos la mácula. Dao al pecado del tiburón a la ballena y son un trozo de dembow que tengo una canetilla de dembow. Guarda que la cuarentena me ha prohibido soltar todo para la calle. ¿Por qué? Porque no se está dirigiendo toda la música. Ahí es que yo vengo con el bobo que estoy armando, Hansel Quince. Mijo, el bobo que yo estoy armando en la calle es feo. No se lleven de los videos, de que fulano tiene 20 millones, de que eso he comprado. A mí no me venga con esa vendedera del sueño. Quizás ustedes como fanáticos deben ser astutos e inteligentes porque al final los cuartos van para nosotros y la música van para ustedes. Ustedes son los que deciden. Tienen que disfrutar. La música es para disfrutar, no para la mierda. ¿Entendiste? Ustedes como fanáticos tienen que agarrar cuando uno les suelta la música, dejar de estar mirando los malditos números porque los cuartos al final vienen para los bolsillos de nosotros y para ustedes van la música, disfruten la música. Y cuando usted vaya al flow, usted hace comparaciones. No, el tema no me gustó. No, este tema me gustó, este tema tató y no se haire. Usted tiene que ser bacano porque por la verdad murió Cristo. Entonces, ¿qué tiene usted distintamente a Dios? Para usted que da una opinión, que no, que mentira. Por la verdad murió Cristo y por eso que usted tiene que morir, yo también, todo el mundo. La verdad, la verdad, yo no ando comprando views. Dos millones en dos días. Eso es lo más orgánico. Es mani, en la guerra de lápiz y Mozart. Vayan a ver los views y el país entero se sentía la tensión. No solamente aquí en el país, en Estados Unidos, en Europa, se sentía la tensión porque todo el mundo estaba pendiente a la guerra. Ustedes no son estúpidos. Todo el mundo estaba pendiente a esa guerra. Y vaya a ver los millones de views que tiene las dos tiraderas de cada quien. Fueron como tres y tres o cuatro y cuatro tiraderas que hicieron cada quien. Vayan a ver los millones de views que tiene esa. Y se sentía una tensión fea. La tensión se sentía en la calle porque todo el mundo estaba publicando. Yo abrí a mi Instagram cuando estaba la guerra. O sea, que Mozart quemó a lápiz y la pide porque tomó a Mozart. Todo el mundo publicando, esperando a lápiz. Y la pide dos millones de comentarios. Todo el mundo dos millones de comentarios. Ahí se sintió la tensión de verdad. Y miren los números que tiene en YouTube esa tiradera. O sea, eso es orgánico. A eso que yo le llamo orgánico. Y todo el mundo se lo disfrutó. Así que dejen de estar hablando de view. Y dejen su loquera. Gócense la vaina que tenemos la mácula prendida. De 10 temas. Yo les acabo de decir a ustedes. Que yo tengo por lo menos de 15 temas. En la calle tenemos 7, 8 metidos. Disfruten. Que la música es para ustedes y los cuartos es para nosotros. ¿Me entendiste? Así que no me vengan con vaina a mí. Que le vamos a poner el tema para que ustedes disfruten. Se lo voy a empezar de nuevo. Daquille. Pero en dos días, dos millones. Está demasiado bacano. ¿Por qué? Porque tengo toda la tensión del país. Viendo los proyectos que estamos haciendo. Yo no estaba puesto. Ahora me puse. Y ahí bobo conmigo. Digo, lo que pasa es que mucha gente le quilla la verdad. Y además le quilla no la verdad. Si no, dámela. ¿Por qué? Porque entienden que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué te quilla? Dámela. Porque estoy brillando. Porque estoy haciendo mi trabajo. Porque le estoy llegando a la gente. Porque estoy penetrando. Porque estoy haciendo lo digo bueno. Porque estoy haciendo los videos rullais. Y porque todo el mundo está fundido conmigo de verdad. Y además tú tienes un coro por ahí. Digo, malocoreando. Digo, que son. Digo, lo que le llevan la contra de todo el mundo. Yo no tengo coro ni nada. Yo lo que estoy haciendo mi trabajo. Y cada día que pase. Si no me busco un escritor. Te la voy a aplicar. Para que esté claro. Que ya no ando en esa. Digo, en quedándome le callado a gente. Porque. Por yo estar quedándome le callado. Es que se ha vuelto una costumbre. De que me quemen en los temas. Y yo di que me hago el loco. Pasó el tema. Y ya la gente lo asimila. Como que le hace. Usted no es así. Usted tiene que dejarme la calle obligado. Para que se sienta en la dominicanada. Y se sienta. Digo, que usted me dejó caer una vainita. Así que. Deje su drama. Cada vez que usted me tire. Lo hice en un post. Se la voy a dejar. Y se la voy a aplicar. Normal. Atención los fanáticos. Usted le quiere decir. Hay un trozo de discos bueno. Gracias por el apoyo que ustedes me han dado. Estamos en Bacanería Record. Todo el tiempo. Tú sabes. Sonrisas colgadas. Te vainas paterientes con ustedes. Pero tienen que disfrutarse la música. Porque como le acabé de decir. Los cuartos son para nosotros. Y la música para ustedes. Ustedes tienen que disfrutarse la música. Gozar. Bebes romo. Discutir. Debatir. No me gusta fulano. Pero al final. A usted quien le guste. Le gusta yo. Le gusta a él. Usted tiene que gozarse la vaina. Y ya. No hablé mucho. Como dije. Tú viste. Tú viste la guerra del Api. Yo quiero que ustedes me digan ahí. Coméntenme. La guerra del Api. En la guerra del Api. Mozart. Se sentía la tensión en Instagram. Tú abrías el Instagram. Cuando el Api iba a tirar. Yo creo que era tú notado. ¿Cuál fue? O la última que él tiró. Que él pidió dos millones de comentarios. También pidió uno. Y burlao. Y se sentía una. Se sentía la presión. ¿Verdad? Y vayan a ver la tiradera. ¿Cuántos millones de views tienen? La mácula. Con dos días consigo dos millones. Orgánico. Que fluyan. Para que ustedes escuchen. Y se tripea mucha gente. Porque no saben cómo. Cómo responderme. Ni cómo contestarte ante la situación. Ignorantemente. Dicen. Pero fulano coge 50 en tres días. A mí. ¿Qué me importa? La vaina que me importa es lo mío. Es que lo que tú me estás hablando a mí. No he metido. ¿Qué estamos? He metido. Al final la mácula. Está allá. Se le agradece. Bacanísimo. Anónimo. Que hizo su sacrificio. De Puerto Rico. Bajó de Puerto Rico. A grabar con nosotros los dominicanos. Pagó su vuelo. Pagó su hotel. Y frenó ahí a la hora que se le dijo. Normal. Bulín. Sequi. Lírico. Tigres que están metiendo manos. De a de veras. No se lleven de eso. Que al final los views. Los views son de nosotros. Los cuartos los views. Y ustedes son la música. La música. Yo soy el papá del Dembow. Díganle lo que ustedes digan. Quíllele a quien le quille. Mentira. Lo he demostrado. Tengo ocho años aquí. Ocho para nueve. Y sigo conectando. Y tú escuchas lo crudo que estoy montando. A los tigres. Me escucha loco. Usted es en gran hoja. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo lo real que estoy transmitiendo. Cuando yo te digo a ti. Si tú desafinas. Yo también desafino. Porque tú no sirves como la ropa de los chinos. Bajamos a hacerte trampa. Como lo hacen los casinos en el Dembow. Tú estás alquilado. Págame inquilino. Tú estás alquilado. Tú estás alquilado. Tú estás alquilado. Quieren ponerse lo que me pongo. Vivir donde yo vivo. Comprar lo que yo compro. Tú estás alquilado hermanito. Yo soy un sueño. Ech, en realidad. Tú eres de goto. Cuando yo digo así. Si tú desafinas. Yo también desafino. Es un código que usted tiene que llegar. Hablamos pronto. Normal. Hablamos pronto. Tienen que llegar a los códigos. Y los verbajes. Cuando yo rapeo. Te engran hoja. Y si tú no te engran hoja. Es que eres un hater. No ten pendiente a lo que le dije. Dije que los views. Que el número. Los números son de nosotros. Y los views o cuartos vienen en pan de nosotros. Pan de ustedes van la música. Ustedes no ven cuartos. Los views de nosotros. Ustedes los que vengan de música. Entonces. Escuche la música. Y si a usted le gustó. Si a usted le gustó. Disfruta. Si a usted no le gustó. Pásenla. Y vuelve. Hay más. Hay 500 de más. Y es el flow. No hay que hablar con mucha gente. Oigan que gracias. No tiene desperdicio. Vuelvo y repito. Una de las colaboraciones que van a salir. Tengo demasiado. Que este año no le voy a bajar. Y no me importa lo que digan. Quien se quille. Que hablen. Quien sea. Quien sea. Me tire. Yo voy a mí. Contra todo el que me tire. Contra todo el que quiere frenar. Y que negativo. Mentira. Está cachado. Y amacheteado. Y avaliado. Y todo lo que usted quiera ahí mismo. Normal. Sin hablar con ningún tipo de gente. Vengo feo. Entonces. Mucha gente me está enjaganando los pisos. ¿Por qué? Porque saben que el mayor viene. El mayor no le baja. A pesar de que mucha gente cree. Que no. Que no se está haciendo. Mentira. Nosotros somos internacionales. Lo que pasa es. Que cada quien tiene su forma. De cómo le funciona su trabajo. Usted le funciona así. A mí me funciona así. Yo estoy creando mi camino. Fulano mi camino. Pero no me hable de eso. Dice. Que que que. Voy a poner el tema ya. Para no mariarlo. Voy a poner el tema. Para que ustedes estén claro. Normal. No le dicen a mí que hay desperdicio ahí. Valor. No digo son real. A mí no me hable de números. Dice. Dice. Que números. Que antes. Cuando no existían los números. A mí no. Ya yo pase ese tapas. Pase pilas. Porque tú el que me sigue. Usted no puede ser tan bruto como fanático. Usted no puede ser tan bruto como fanático. A mí no me puede frontear con carros. Porque yo he tenido carros. Tengo una casota grandísima. Que me la dio Dios. Mi talento. Y ustedes que me apoyan. A mí no me venga. Dice. Que fronteando. Dice. Que con cadena. Que cadena. Ya nosotros estamos volados cerrados. Ya yo estoy que quiero salir rapeando. Estás sin cadena. Pero qué pasa. La cadena es un accesorio. De nosotros los tigres. Que nos gusta tener. El accesorio. El accesorio. Es una cadena. Nosotros. Como artista. Los policías. Como accesorios. Tienen una pistola y un uniforme. Nosotros como artista. Tenemos un micrófono. Y tenemos una cadena. Tenemos reloj. Tenemos anillos. Cosas exóticas. Para que el público. Le gusta la bacanería. El flow. Que la gente vea. Su artista. Con el brillo. Pero a mí no me fronte con eso. Que antes. Cuando éramos raperos de verdad. Que todo el mundo era loco. Que no existían los números. Era rapeando. Tú eres duro. Métete en el estudio. Y cáchame. No lo puedes hacer. Porque tú tengo otra vaina. Manito. Tú eres duro. Métete en el estudio. Y cáchame. Así era. Que se bregaba. Ahora tú me estás fronteando. Dí que no. Que número. Que yo estoy alto. Usted no está alto. Nada. Usted lo que está comprando es su talento. Usted lo que está comprando está ahí. Yo no. Yo no estoy siendo atento a talento. Y atento a que tiene que. Y a quien sea que se cruce conmigo. Que yo entienda que tiene el nivel. Lo cacho normal. Lo cacho. Porque esto se va a hacer músico. Usted no puede mandarme a mí. Dí que retame. Y después cuando yo vengo. Dí que no. No. Tú no estás. Tú no ten que ser yo que patate. Tú no tienes el número. Tú me vas a hablar del número a mí. Y cuando. Será tú la lotería. A mí háblame de que la vaina es lo que va. Lo que va esto. Usted tiene. Cada. Dios. A cada artista le da un talento. ¿Verdad? Entonces demuestre su talento. Y a mí no me venga. Dí que con cotorra. Y queriendo programar el público. Porque le estoy dando seguimiento. Que hay par de malocoritas. Que se reúnen. Dí que para programar el público. Dí que el público. Dí que. No. Como no saben qué decirme. Lo que me hablan. Dí que no. Pero fulano cogió tantos millones. Tanto tiempo. A mí no me lo ven de millones. Que los millones son de nosotros. De ustedes son la música. Disfruten la música. Y gocen la vaina. Mi gente de Europa. Tivo. Como no saben qué decir. Dí que no. El tema de fulano en día a día cogió. Cogió 20 millones. A mí que me importa. A mí háblame de que yo lo caché. Y que le di durísimo. Y ya. Eso es lo que usted tiene que acusarse. Ahora no le gusta el tema. Muevalo. Cámbialo. Y pon otro. Porque hay pilete. Mamá. Me llegaste. Entonces. Mucha gente. Yo me pongo así. Dí que cohibido. A veces así. Dí que me pongo cohibido. Dí que no. Que ya yo no quiero. Dí que en chisme. Porque la gente. Que si yo qué. Pero veo un coro. Que cada vez que tiro. Como que se empeña. No en hacer me queda mal. Si no llega un mensaje que no va. Y eso. Ustedes son locos. Tú el que tiene un teléfono. Yo lo considero inteligente. Porque los teléfonos. Ahora mismo. Uno lo aparató más inteligente que hay. Entonces usted no es loco. Usted tiene que saber. Cuando le están engañando. Y cuando le están. Cuando le están vendiendo sueños. Cuando le quieren transmitir una noticia. Que no va. No se dejen vender sueños. Gocen la música. Y no hablen de números. Porque ustedes no tienen que ver con números. Los números. Los números son. Para nosotros mismos. Nosotros vemos los números. Nos los echamos en otro cuarto. En los bolsueras. Si tú. Depende de que yo haga los números. Para yo comprarte una cama. De ver a tu mamá. Una buena. Ya es otra cosa. Tú me entiendes. Pero no es así. No me hable de números. Ustedes. Al final bebiendo romo. Fumando juque. Escuchan la música de nosotros. Y ya. No me voy a rayar con el tema. Voy a seguir ahí. Porque hay mucha bacanería. No quiero que el live. Se estanque en eso. Wilmer. Te quiero un paquetón manito. De verdad que sí. Te da un seguimiento de gante. Dime. Con un tema como ese. Y usted hablando. Me di que de números. Ustedes han sentido esos temas. Y dónde están los otros temas. ¿Para dónde se están yendo? Leo Orlando. Te quiero Leo. Coño. Si estoy un poquito picante. Déjame bajarle. Porque. Estoy un poquito picante. Tía Oli. Mi gente de Manhattan. La quiero mi tía. Entonces. ¿Qué sucede? Ahí es que yo vengo con ustedes. Ahí es que yo me curo. Big man. Te amo. En Eterlina. Luis. Tú estás ready. Ahí es que yo me curo con ustedes. Que cuando uno está. Dicen flow. En flow. Cabo y bajo. Ya ustedes creen. Como que uno. Dicen que es mentira. El talento está ahí. Cuando usted tiene talento. Usted tiene talento. Nada más tiene que demostrar. Y se lo estamos demostrando. Y se lo estamos empujando. Hasta allá adentro. Y no tiene que hablar. Ni tiene que decir. Te tiene que reguindar. De algo que. Que es ficticio. De número. Donde se compra. Se alteran. Se hacen de todo. Y que para demostrar. Dicen que tú sí eres bacano. Tú no eres bacano. Tú no eres bacano. Tú no eres bacano. Tú lo que eres paloma. Y al final de la jornada. Pila. Pila de gente. Que diga lo que diga. Dice que udice. Que ame. Hay que. Mi glandio. ¿Me entendiste? Es el maldito flow. A ustedes nosotros. Le estamos dando pilas de música. Ángel. Te quiero pila en Europa. Saco de música. Estoy regado. Porque que al final. Ustedes no son brutos. Ustedes tienen que comprender. A la buena o a la mala. No se deje de engañar de nadie. Siempre se lo voy a decir. De aquí para allá. Cuando. Sienta que. Me dejan caer una cosita. En cualquier tema. Se la voy a devolver normal. Para atrás. Y no quiero que nadie. Me venga hablando mierda. A mí a mi Instagram. Porque mi Instagram es mío. Ese es mi canal de televisión. Míralo. Yo lo tengo. Tengo como. Once mil. Casi doce mil gente. Cone está viéndome. Mi Instagram. Es mi canal de televisión. Cada vez que una gente. Que cada vez que esa gente. Me deje caer una cosita. Y yo le llegue. De una vez. Le voy a disparar para atrás. Y lo voy a cocotear. No quiero a nadie hablándome mierda. Porque hay un dejo. Que se llama bloqueo. Y usted se pierde la movie. A mí no me importa. Porque yo no lo sigo a usted. Usted sí me sigue a mí. ¿Me entiende? Entonces. Deje de estar haciendo las comparaciones. Deje de estar. Cuando a usted. Lo cocotean. A una gente. Cuando le cocotean al suyo. Lo que sea. Usted tiene que ser inteligente. Y admitirlo. Coño. Fulano bregó. Aunque fulano es el mío. Entonces usted tiene que ir al suyo. Y montarle pila. Oye. Tú estás flojo. Fulano te cachó. No me hable de números. ¿Por qué? No se le puede hablar de números. Porque. Esos números no son suyos. Usted no va a disfrutar nada de eso. Esos números no son suyos. No son suyos. Sáquese eso de su cabeza. No viva movies de otros. Yo nunca. Mira. Ni cuando yo viví en el barrio. Que yo no tenía nada. Yo nunca le viví movies de los que eran bacanos. Cuando esos se usaban los pantalones LTV. Y todos los panamios tenían pantalones LTV. Y yo no podía. Porque yo no llegaba ahí a un LTV. ¿Me entendiste? Yo no llegaba a un LTV. Yo nunca le viví la bacanería a ellos. Yo los dejé tranquilos. Y al final. Ellos siguieron haciendo su diligencia. Y yo sigo aquí haciendo la mía. Somos artistas. ¿Qué fue? Rebozado de todo con bacanería. No se viva lo que no es suyo. Disfrute la música. Que eso es lo que nosotros hacemos. Para que ustedes la gocen. Para que se oye la ropa. Ahora no te gusta el disco. Cámbialo que hay más artistas. Pin plan. Y ya cállese. Porque eso es lo que hay. Normal. No se deje de vender sueños. Dije que fu. Demuéstreme con talento. Fulano es duro. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que él dice? Mira. Digo la verdad. Todos somos lapicitas aquí. El género entero casi mente lapicitas. Porque nosotros crecimos. Escuchando la música de LAPI. Cabrón. Nosotros escuchamos. A Juan. A LAPI. Y fruto. Y fruto a la influencia de LAPI. Damos todo un saco de denboxeros. Que domino mi línea de denbox. Y pide gente. Dominamos la línea de denbox. Pero ¿qué pasa? Todito. Cuando LAPI hacía así. Que él llegó allá. Andesado del corporán. Que LAPI agarró. Y se agarró. Que dije. Oye. Que si yo. Que si yo. Que papá. Papá. Yo quería moverme así. Yo quería estar. Ande él estaba. Yo quería que me entrevistara. Quien lo entrevistó a él. Que fue corporán. Cuando eso corporán. Era la para. Yo quería estar. Donde estaba LAPI. Es más. Yo quería ser. El que le compraba los cigarrillos a LAPI. Y si es que fuma cigarrillo. No sé. Yo quería ser. Hasta que. Hasta que. El LAPI mandara los mandados. Porque yo entendía. Que el tipo era bacano. Entonces. Eso viene siendo. Eso es lo que viene. Eso es lo que yo le vengo diciendo a ustedes. Ahora me invito. Hay que disfrutarse. Lo que hay. Lo que hay es un saco de cuarentena. Lo que hay es un saco de bobo. Todo el mundo está bobeado. Han parado todos los negocios. Todas las discotecas. Han parado todo. El circulamiento de la calle. De la calle. De la calle. No de las empresas. Porque las empresas siguen generando algunas. El movimiento de la calle. Está frisado. Y lo que hay es música. Entonces. Usted lo que tiene que consumir. La música. Escúchela. Y de su opinión. Pero de una opinión. Que sea concreta. Que sea sincera. Una opinión. Que. 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 Que usted entiende. Su opinión personal. No opine. Porque otro le diga. No. Que. 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 Esto mentira. Mentira. Pues yo estoy bacanísimo. Y estamos bacanísimos. Pile gente. Y pile gente está haciendo el trabajo. Lo que pasa es que. Dos o tres. Dos o tres gente. Se hacen sentir. Es mi mano. A lo foque. No a lo foque. A lo foque es mío. A lo foque es un comentario en estos días. Y él dijo la verdad. Porque lo que sucede. Es que foque es un tigre. Que. Te la da. Si ves que tú estás trabajando. Si tú no estás trabajando. Foque no te la va a dar. A lo foque no te la. Si tú no estás trabajando. Él no te la va a dar. Ahora. Si es lo que tú estás trabajando. La verdad. Porque ustedes pueden ver una entrevista. Que él se hace como tres días. Que yo la vi. Me la tiré entera. Él le puso un título. Que cualquiera dice. Coño. El mayor. El mayor vuelve y le tira la alfa. Entonces cuando yo entro en la entrevista. Que veo. Él habló lo que es. Y él dijo lo real. Porque él lo dijo. Dijo. Óyeme fulano. Siempre le deja caer una cosita al mayor. El mayor tomó represalia por esto. Y hizo el entre paréntesis. Porque yo le devolví. Pero hay mucha gente. Que sabe lo que hay. Y ellos entienden. Que yo debo de quedarme dado. Mentira. Yo no tengo por qué quedarme dado. Porque yo soy menos que tú. Nunca. Yo soy menos que tú. Jamás. Porque yo tengo que quedarme dado. No tengo que quedarme dado de nadie. De ti. Ni de nadie. Yo me quedo dado de quien yo quiera. ¿Me entendiste? Entonces. Yo lo que respondí en la mácula. Fue una tirada que me hicieron. Y dice. Si yo creo que el reloj falsificado. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Míralo ahí el reloj. Yo vi donde es Melvin ahora mismo. Y le digo. Melvin. Oye lo que hay. Ya tengo el reloj. Por el par de días. Dame veinte mil dólares. Y dile si él no me lo va a dar. Entonces. Los que no sepan. De lo que se están hablando. No hable mentira. No opine. Dique. Por. Por. Dique. Usted. Usted sea uno más. Usted tiene que ser. Un tigre. Un tigre transparente. Con usted mismo. Y con Dios. Porque Dios fue más transparente que tú. Que tú tienes. Que tú tienes de más bacano. Que Dios fue más transparente que tú. Entonces. Usted no puede ser falso. Ni doble cara. Yo. Yo. Yo hago coro con poca gente. ¿Por qué yo hago coro con poca gente? Porque. Al final de la jornada. Yo soy de. Gente de muy. Muy corazón. Entonces. Cuando una gente. Que está al lado de mí. Que. A ti no te hace daño. El que no te conoce. A ti te hace daño. El que tú deja que te llegue y te conoce. Mientras más gente tú le lambe. Más de soluciones tú vas a tener en la vida. ¿Por qué? Porque hay pila de gente. Haciéndote cumpleaños. Contratándote. Contratándote. A tu salcero te contratan. Haciéndote tu cumpleaños. Diablo mayor. Sí, sí. Qué duro está eso. Ese disco. Uh. Uh. Y cuando ven una oportunidad bacana. Porque uno le deja que se reúna al lado de uno. Hay gente. Que tú lo dejas que se te peguen. Pero. Esa gente. Pegado de ti. Puedes jalar negocios. Jalar un tro de vaina. Y quieren estar al lado tuyo. ¿Por qué? Porque saben que uno es negocio. Y lo ven al lado de los tigres bacanos. Y los tigres que son. Entonces usted quiere estar al lado de uno. Ok. Yo no tengo lambones. Yo ando solo. Con mi inseguridad. Y la gente que son mías. Yo no. Yo no. Yo no tengo lambones. Yo no tengo gente que se no me cumpleaños. Atrás de mí. Y yo la cojo. Y tengo que hablar de dinero. Yo hablo de dinero a confianza en mi vehículo. Porque ando solo. Yo no ando con una gente. Que ande conmigo y me quiera vender. Y diga. Tú ves. El mayor siempre anda con una cadena. El mayor siempre anda con esto. Y fácilmente lo viramos. Y le quitamos dando. Eso no va a pasar conmigo. Porque yo ando con gente. A mí nadie me va a vender. Ni me va a usar como estúpido. Porque estúpido yo no soy. Si yo estoy aquí. Es porque yo no soy estúpido. Entonces. Eso es lo que yo le explico a usted. En este caso. No se deje vender sueño de nadie. Que sea un tigre en toda la área. Porque usted no tiene que. Usted no tiene que ser igualado al otro. Porque otro diga. Porque otro diga. De lavadora. Usted va a decir lavadora. No. Usted puede decir televisión. Hay más opciones. Diga televisión. Diga etufa. Fulano dijo lavadora. Sea objeto. Con una opinión sincera. Y que usted se siente usted. Donde quiera que usted. Uno de los. De los valores. Que uno tiene como ser humano. Es. Tú sabes. Ser realista con la cosa. Eso te hace más grande que el diablo. Mira antes. Yo era más ignorante que el diablo. Pila de ignorante. Yo era antes. Pila de ignorante. Porque yo no entendía. Que. Yo entendía que si. Yo quizás hacía un comentario. Dándosela a alguien. Yo entendía. Que. Que eso me bajaba. A mí no me baja. A mí no me baja. Que yo diga. Fulano lo está haciendo bien. Fulano lo está haciendo bien. Lamentablemente. Por la verdad. Murió Cristo. Como yo le acabo de decir. Esto es Santo Domingo. República Dominicana. Donde no se le puede hacer mucho coro. A mucha gente. Tú puedes tener allegados. Gente que tú lo abrazas. Cuánto. Te despega por el momento. Te vieron hoy. Te pueden ver un mes. Dos mes más para adelante. O un año. O lo que sea. Y ya. Esto es Santo Domingo. Así que nosotros vergamos. ¿Me entendiste? Entonces. La vuelta es. Se vamos con música. Ahora. Para curarme un chingo. Yo creo que sea auténtico. Usted no se puede quitar. Porque usted quizá. No tenga la personalidad mía. Con esa personalidad no se nace. Usted la quiere a través de la madurez. Y de los oseos callejeros. Y del tigreaje. Y de no dejar de usar de nadie. Porque a veces. Cuando tú te dejas llegar gente. Te usan. Y me entiendes. Y cuando usted. Cuando usted lo usa. Uno que usted entendió que fue suyo. Que se benefició. Pasan cosas. Uno hasta fracasa con una gente. Que tú te imaginas. Que tú tengo una gente al lado tuyo. 24 horas así. Fufufu. Siempre tú dándole comida. Nos paramos. Oye. Una gente. Que te he parado tuyo. La 24 horas. Esa gente. Tú te paras. En un restaurante. Come la misma comida. Que tú sentado. En la misma mesa. Fácilmente. Tú te paras. Maneja. Tu jipeta. Toma. La llave. Maneja. Maneja tu jipeta. Comen en el mismo restaurante. Fácilmente van a la misma boutique. Y le sale un poloché. Le sale lo que sí yo que hay. Encima de eso hay que pagarle. Y de repente se te doble. Tú fracasas con una gente así. Porque tú dices. Coño. Pero yo solo di esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hay gente que no tiene capacidad. Para entender lo que tú tienes. Y andar contigo. Eso es lo que pasa. Hay gente que no tiene incapacidad. Para andar contigo. Ni para ser coro contigo. Ni corren a la bacanería que tú corres. Porque hay pila de gente. Que viven una vida de mentira. Una vida donde yo andan todos en la calle. Cuando tú frenas la casa. No se pueden acostar en la cama. Porque la cama tiene pila de puya. Y le raya la espalda. Si se acuerda. Tienen que acotarse a arriba del comedor. Con una vaina rara. O coge una esquina. Y la cama deja de lujo. Para hacer ese selfie. Cuando estaba bacana. Porque no la pueden usar. ¿Me entendiste? Entonces ya. No se le puede. No se le puede. No se le puede dar. No se le puede dar mucho a luz a ustedes. Vamos a la música ahora. Vamos a ponerle siete temitas. Siete de los temitas que andan rodando por ahí. Bacano. La envidia. La envidia es algo grandísimo, manito. Pile gente con envidia con uno. Pile gente que no pueden ver con uno nada. Y una vez enjabonándole piso. Y queriendo sentir. Vayanse de ahí todo. Yo voy a mí contra todo. El talento, el talento. Y uno se impone. Al final si tú eres insistente. Y tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú vas a llegar. Unos llegan adelante. Otros llegan atrás. Otros llegan después. Otros llegan más tardío. Pero llegan todo el mundo. Todo el mundo que coge el camino. Y sabe para dónde va. Va a llegar. Ahora el que no sabe para dónde va. No va a llegar porque no se sabe el camino. Ni sabe qué es lo que quiere. Si usted no sabe lo que quiere. Usted no va a llegar aparte. Pero entonces. Ahí hay una caleta de dembow. Que son 40 temas. Que es una tonelada. Ahí va a ver qué ustedes van a hacer con todo ese dembow. Escuchalo. Normal. Le va a entrar por aquí. Le sale por aquí. Y se lo aprenden allá. 45 días más aquí en Santo Domingo. De cuarentena. Normal. Eso es para que uno vaya cogiendo. Y se vaya adaptando a la vuelta. Así que. Espérenme más a menudo por aquí. Hablando con ustedes. Y dando cotorra. Porque al final eso es lo que hay que hacer. Te saco de cotorra. Y divaria el momento. ¿Por qué? Porque el momento. Esos versos me engranojan a mí. Porque yo hago música con adrenalina. Y yo transmito eso. Yo sé que cuando la gente me escucha. Se engranoja. Porque es que se están diciendo cosas. Que son vividas. Que son pasadas. Que transmiten. Que llegan. Y esa es la bacanería. Y la magia que tiene mi talento. De que yo te transmito la vaina. Que es normal. Te digo lo que va. King Clown. Son cotorras. Que cuando yo canto. Yo tengo engranojo. Es por pila. Engranojo. Y eso es. La vuelta. Déjame seguir. Déjame seguir colocando un par de vainas. Pero por ahora yo estoy fundido con esto. Sigan. Yo quiero que. Si muchos de ustedes. De los seguidores míos. Tienen canales de YouTube. Suscríbase al mío. El mayor clásico. Y sigan dándole seguimiento. A lo que se va tirando por ahí. En los últimos días. Estamos haciendo música para el mundo. Estamos haciendo música mundial. Pero. Sabemos que hay un. Un pequeño percance. Que nos limita a todos. La pandemia. Nos agarró de prevenido. Y. Si la pandemia no hubiera existido. Tuviéramos ahora mismo. Ya en. Mil quinientas. Vágenas. En otras cosas. Y. Y más para adelante. Pero al final. Dios es que sabe. Yo le dejo todo a Dios. Dios es que lleva el timón de mi carrera. Dios es que anda conmigo. Cuando yo salgo para la calle. Siempre me presiono. Y me encomiendo a él. Porque él es el que sabe. De todas las situaciones. Que pasan en el mundo. Si Dios lo quiso así. Pues así entonces. Hay que aceptarlo normal. Todo el mundo tiene que adaptarse a esto. La pandemia existe. Y es real. Por ahora estoy fundido con esto. Vayan a mi canal de YouTube. La más. O la más cura lo que hay. De Santo Domingo a Puerto Rico. De Puerto Rico a España. Italia. De Italia. Brincamos a Chile. De Chile. Nosotros brincamos a Estados Unidos. De Estados Unidos. Nos fuimos para Colombia. De Colombia. Nosotros agarramos. Y nos fuimos para Panamá. Y hay un trozo de países. Por ahí. Que están consumiendo el producto dominicano. Porque saben. Que nosotros estamos haciendo el trabajo bien. El dembow. Tiene gente mirándolo. Tiene ojos internacionales. El dembow. Y la gente de grande de izquierda. Están pensando en nosotros. Y es el flow. No se le puede bajar. Hay que seguir haciendo música como esta. Oigan que maldito empiezo. Sobre D'Arel. Que me estaban preguntando. Un par de gente. No sé. Parece que le echo para atrás. Porque alguien me enjabonó el piso por ahí. No hay algo claro. Yo no le he tirado más. Tú sabes. Somos panas. Full de top. Pero no sé. Parece que alguien enjabonó esa jugada. Al final de la jornada. Ustedes saben. Como es que estamos viviendo. Con gente que no le gusta. Que el otro progrese también. Y me enjabonan esa vuelta ahí con. Con D'Arel. Creo que ya no se va a hacer el remy de Valle. Seguir ahí con él. Porque. Hubo como algo. No sé. No. No me ha vuelto a tirar. No me ha dicho nada. Y por eso no. Lo he dejado tranquilo. Ahora. Si ustedes son bacanos. Ustedes van a la integral de él. Y se lo piden. Y si él lo quiere hacer. Pues lo hace. Pero ya. No. No. No creo que se haga el remy de Valle. Seguir ahí con él. Porque una gente le tiró. Una gente de esa. A la que no le gustan. Que uno progrese. Que uno se va bacano. Y ya ustedes saben. Lo que quieran. Le tiran a él. Y le preguntan. ¿Qué pasó con eso? Porque en verdad. Yo no sé. Yo estoy open. Seguimos con esto. Hay que yo le digo a ustedes. Que ustedes saben cosas. Que pasan por afuerita. Hay gente que. Quieren jabón a piso. El pana me dañó la vuelta. Y dale. Como él lo jaló capítulo. No quiso grabar. O sea. Eso es lo que yo digo. Si no es así. Pero él no quiso bregar. Y. Somos panitos. Él y yo hablamos. Duramos como dos horas hablando. Duro. Heavy. Todo bacano. Pero no me ha dicho más nada. Yo le he preguntado. Y lo he dejado ahí. Porque al final. No se puede insistir. Nada es obligado. Todo es por la buena. ¿Me entiendes? Al final yo no tiré. Él fue que subió el tema. Lo abusó. Lo disfrutó. Lo vaciló. Le tiramos. Estamos en cocoró. Hablamos. Sí, sí. Voy a grabar. De repente. Fulanito allí. No, no. Esto no. Ya. Se cayó a la vuelta. No sé. ¿Qué ha pasado con eso? A ver que seguimos con música. En breve. Vamos allá. Oye. Lo voy a dejar mi gente. Ya está bien. Si habló lo que se tenía que hablar. Se dijo lo que tenía que decirse. Pero ustedes no se pueden ir. Sigan en el canal de YouTube. Sigan con la mácula. La mácula en dos días. Dos millones. Y es el flow. Un tema internacional. Flow orgánico. Orgánico. Todo. No se dejen de acotorra de gente. Como le acabé de decir a ustedes. Porque la acotó. Como le acabé de decir. En la guerra. De Lápiz y Mozart. Ustedes vieron la influencia que se usó en este país. Que el país entero estaba pendiente. Presidente. Y todo el mundo estaba pendiente. Esa tiradera. Y miren cuántos los números que tienen en YouTube. No se dejen mentir. Eso es orgánico. Esa guerra fue orgánica. Este tema es orgánico. Dos millones en dos días y dos horas. Eso es la real del tema. Así que se me cuidan. Lo quiero mucho. Bye. Besos a todos.